No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo The Rolling Plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Empatiao To' el mundo en partillas en la discoteca Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Sobe la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Empatillao Mi revista Bebba y agua pa' la seca Y síguelo Un gol No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo Cielo No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Salió el sol, un gol, premio la boca y el alcohol. Y impréndelo, oh, oh. Todo se salió de control y síguelo. Oh, 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 oh. Ya no le va. Repa y agua pa' la seca. Todo el mundo en partilla, en la discoteca. Te saca down. Repa y agua pa' la seca. Todo el mundo en partilla, en la discoteca. En partilla. Alli, acaut. Caldita. La discoteca. Caldita. 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 No importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, for, cielo Bebby, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Dime los chinos, The most winning, Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebby, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Mira, vamos alzaña Terminando Cielo 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 Van de일 Sam Algo De Juan Juan Sí Sube las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo, oh, oh, oh Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao Wow! Oh, 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 oh No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Desacatado Empatiado F***, f*** F***, f*** No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Forro, síguelo Bebby agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebby agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatillado Arco, fumando y jodiendo Tengo la mano y la botella pa'arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y prendelo Uoh, esto se salió de control, mi cielo. Uoh, 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 uoh. Darolema. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Te saca down. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. En partilla. Me voy. Güih, muih, muih, ruih. Fan, fa, fun. Uoh, 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 uoh. Ya no han ninguno. No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Desacatado Cielo 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 Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Sigo desde Reino Cielo 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 De carrera Cielo Cielo Beba y agua pa' la cerca To' el mundo en patilla En la discoteca Desacatado En patillao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo La rolemá Beba y agua pa' la cerca To' el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la cerca To' el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa No me importa No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Cielo 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 Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Ya la casi Cielo 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 Beba y agua pa' la cerca To' el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Fuck! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Todo se salió de control Y síguelo ¡Claro de mar! Beba y agua pa' la cerca To' el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la cerca To' el mundo empatilla en la discoteca Empatillao Beba y agua pa' la cerca Beba y agua pa' la cerca No me importa No me importa lo que de mí se diga El mundo empatilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao Dímelo Chino The most winning way Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Desacatado Desacatado Empatillao Hora Cielo Subo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Impréndelo, un gol Esto se salió de control Y síguelo Ya no les vas Prepa y agua pa la seca Todo el mundo empantilla en la discoteca Prepa y agua pa la seca Todo el mundo empantilla en la discoteca Empantillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo F***, Cielo F***, Cielo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao F***, F*** F***, Cielo No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Síguelo Síguelo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! Ro! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendía Venga mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh 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 Prima la boca y el alcohol Y en prendeló Oh 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 Esto se salió de control Mi cielo La no le va Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca En pastillao No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party To' los días Mi cielo Mi cielo Mi cielo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatiado El mundo en pastilla Dime lo chino Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado Tielo 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 Supe la mano y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo, oh, oh, oh Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca En partillao Beba y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Desagatado Empatillao Empatillao Argo Argo Dímelo, Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 1-6-7, La 1-6-7. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días. Y síguelo. ¡Fuck! ¡Cíguelo! Beb, bail, agua, pa' la seca. Tu el mundo en patilla, en la discoteca. Beb, bail, agua, pa' la seca. Tu el mundo en patilla, en la discoteca. Desacatado Empatiado Sube las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Premio la boca y el alcohol Emprendelo Todo se salió de control Y síguelo Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatillao No me importa No me importa No me importa No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, por cielo Bebby, agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Desagatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Todo el mundo empatilla en la discoteca Desagatado Empatiao Empatiao Cielo 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 Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca En patillao Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca No importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por el cielo Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Te saca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Empatillao Te saca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Te saca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Dímelo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 168 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.